¿Qué es lo que se puede compartir de este día tan importante que se está suscitando aquí en el municipio de Arroyo Seco? Primero que es sorprendente y agradable ver la respuesta de la población. Interesada en un proyecto que a todas luces se nota que han comprendido plenamente, pues se trata de un proyecto educativo y como ya se ha dicho en diferentes foros, pues no hay mejor inversión, no gasto, que la educación. Yo realmente estoy muy complacido y pues aprovecho para a través de este medio mandar a nombre del señor rector de la Universidad Autónoma de Querétaro un saludo a todos los habitantes y a los jóvenes. Muy bien, ¿cómo fue que se dio este proyecto para este municipio? Bueno, en principio partió de una gestión de la autoridad municipal, en este caso del señor presidente Elfego Torres Valderas, quien inquieto llegó a tocar las puertas de la universidad y encontró, las encontró abiertas para, y entonces juntamos nuestras fuerzas para buscar los recursos, para buscar conjuntar esfuerzos y hacer realidad este proyecto. Es así como nace realmente, por la inquietud seguramente sentida por la autoridad de las necesidades de su gente, y pues encontró una universidad abierta para hacer equipo. Muy bien, ¿cuál sería su mensaje para todos los alumnos egresados del COVAC o de diferentes planteles? Pues que hoy en día ya encuentran una nueva opción aquí en la Sierra Gorda y no tienen que emigrar hacia lo que es la capital, o como se venía haciendo durante muchos años, emigrar al otro lado. Sí, el mensaje esencialmente es que, bueno, ellos están mirando ahora una respuesta a sus necesidades, esperamos rápidamente que esas necesidades sean cubiertas plenamente en la medida que cubran sus aspiraciones de formación, es decir, de contenidos, de objetivos, que estén en otras palabras las carreras que ellos desean. Muy bien, ¿algo más que quiera compartirnos? Solo agradecerles la gentileza.